La décima maratón de donación de sangre que se celebrará el 21 de diciembre aquí, en el Palacio Consistorial, la casa de todos los cartageneros. La cadena SER, en colaboración con el Ayuntamiento, es la responsable de esta maratón y el lema que ha elegido para este año es Da igual como seas, lo importante es que haces falta. Donar sangre apenas supone 15 minutos de nuestro tiempo, pero la trascendencia de este gesto es mucha, ya que ayuda a salvar vidas. Quienes se sumen a este maratón recibirán un regalo navideño, por cortesía de nuestra alcaldesa. La sangre da vida y creo que ya constituye un clásico, en esta ocasión por décimo año consecutivo, que la Navidad en Cartagena, para muchos ciudadanos de esta ciudad y de su entorno, de sus pueblos, se inicia haciendo un regalo. Navidad es una época en la que todos esperamos regalos, pero muchos son tan generosos que empieza la Navidad, ya digo, en esta maratón, haciendo un regalo de vida, porque por cada donación se pueden salvar varias vidas. Cualquier persona que tenga intención de donar se debe dirigir este próximo jueves, estamos hablando justamente dentro de una semana a este Palacio Consistorial, en cuya planta baja se va a habilitar la zona destinada a la donación de sangre, con un chequeo previo a todas las personas que lleguen, pues para que se pueda verificar si están en condiciones de donar o no. El horario va a ser de 9 y media de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche. También una entidad que siempre se ha comprometido con esta campaña es nuestro equipo de fútbol, el FSL Cartagena Fútbol Club, que a todas las personas que hagan su donación las invita a presenciar el próximo partido que se juegue en casa, que será a mediados del mes de enero. Está cayendo la reserva del grupo cero negativo, que es un grupo muy escaso en la población. Entonces hacemos ese llamamiento, que de cara a estas fiestas, pues intentar poner todas las gotitas en verde, que sería lo ideal para no tener problemas, y más con el cero negativo, que es un grupo escaso en la población y es el que se utiliza en caso de emergencia. Simplemente hay que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud, echarnos el DNI al bolsillo y tenemos un horario muy amplio de 9 y media a 2 y media y de 4 y media a 9 y media de la noche.